Saludo a todos nuevamente En este video les voy a enseñar a como crear su página web o su sitio web Después que ustedes pusieron el nombre de su administrador y su contraseña ustedes se lo guiarán y entrarán aquí Esta es su página de administrador de su sitio web Entonces ustedes van a venir aquí a Plugins Van a ir a añadir nuevo plugin Ustedes van a añadir este Jetpack Con Jetpack ustedes van a poder añadir imágenes y al mismo tiempo van a ver que cantidad de tráfico está llegando a su página y de donde vienen ¿De acuerdo? Como ya yo lo tengo no tendré que instalarlo Otro plugin que yo les aconsejo que instalen es para la optimización de su sitio web es el siguiente Son dos Ese que yo tengo ahora y el otro es este Son muy buenos los dos Ahora yo tengo ese Cualquiera de los dos Está muy bueno Entonces Digamos que Ustedes vienen Le da instalar ahora Está haciendo lo mismo que yo Bueno Este es el tercer video que yo trato de hacer Porque se me paró ahorita No quería avanzar La página esa Bueno Ahora vienen aquí Le dan Activar Plugin Aquí la tienen Este es el lugar donde van a ajustar El jetpack Ustedes no tienen que ir a ninguna parte Pero ciertos Pero ciertos Plugin Si ustedes deberán ir a ajustes Y También En ciertas ocasiones Van a Van a tener que ir a editar Pero en el caso de Jetpack Ustedes no tendrán que hacer nada de eso Ok Igualmente con el S Ese Y El otro que anda por ahí Bueno Entonces Digamos que Usted Vaya a crear Al principio le va a salir Como que Usted Ha puesto Un Un post Yo lo tengo En español Entrada Que al principio yo lo tenía en inglés Pero ahora lo tengo en español Entonces Ustedes vienen aquí Le va a aparecer Hello Hola Hola mundo Todo eso Bueno Ustedes lo que van a hacer Es que van a A borrar todo eso En En entradas Si quieren Pero Entradas es muy bueno Yo Yo no trabajo con entradas Yo trabajo con páginas Ustedes Si decidirán Si lo hacen Con eso O si lo hacen Con páginas Entonces Aquí están Todas las páginas Que ya están creadas Ustedes viene Añadir nueva página Ok Aquí estamos En una nueva página Que vamos a editar Que vamos a hacer Aquí podemos Poder Un título Como Como Ok Ese es el título De la página El título De la página Que tenemos Vamos a decir Donde usted va A presentar Sus productos O su producto Entonces Aquí Usted Comienza a escribir El texto Lo que quiera poner Y Vamos a decir Que usted vaya a poner Entonces Digamos que usted Quiera añadir Una foto Te viene aquí Esa es la Esa es mi biblioteca Cuando yo tengo ya Más imágenes Vamos a ver Si usted quiere poner Esa linda Y hermosa Chica Le viene Le da ahí Viene le da aquí Y Le aparece así Porque lo deje En forma texto Esa es mi forma Para códigos En este caso No es código Sino imagen ¿Ve? Ahí aparece la imagen Entonces Si usted la quiere dejar A la izquierda La deja ahí En el centro A la derecha Usted viene Como ve Está aquí a la izquierda Si usted la quiere poner En el centro Le da aquí Ahí veo que se movió Entonces si quiere La poner a la derecha Le da aquí Y va a quedar A la derecha Del texto Bueno A mí se me gusta Ponerla en el centro Y Aquí usted la va a editar ¿Ve? Donde está ese lapicito Le da ahí Si usted quiere poner Un enlace De manera que Cuando alguien le dé ahí Vamos a decir Que esa es la foto De un producto ¿Verdad? Y que cuando la persona Entre en su página Y la persona le dé Ahí Porque usted le dijo Que entre ahí Para ver el producto Digamos Entonces usted viene aquí Le da aquí URL personalizada Usted va a poner Un link Una URL Que usted quiere Que cuando la persona Le den a esa imagen Lo manden Al lugar como usted quiere Veamos que yo tengo Un producto De Clickbank Yo vengo Yo voy a buscar Mi archivo Yo entro Vengo aquí Ahí tengo Mis archivos El sistema De seducción ¿Por qué? Porque se trata De cómo seducir Las pollitas Las mamacitas Y como una Super polla La que está Y una super hembra Pues Vamos a decir Únicamente de prueba ¿Verdad? Bueno Yo vengo Lo pongo ahí Y ahí está Si yo quiero Aquí yo le pongo Algo ¿Ok? Diciéndole que Que producto es ese Que cuáles son los beneficios Que rápidamente Y que le den a la imagen Bueno Yo he encontrado Otra manera mejor Con colores Y todo eso Ya después Yo se lo enseño Cómo hacer eso Entonces Aquí también Ustedes pueden Poner el tamaño Tamaño original O se lo pueden También poner El más grande O Puede venir así Como Como lo tienen aquí Yo Siempre lo pongo Lo más grande posible Para que la persona Se llene los ojos ¿De acuerdo? Ok Bueno Le damos a Actualizar Le damos a Guardar Le damos a Vista previa Y vamos a ver Cómo quedó Ahí la cosa Bueno Ya luego Yo le voy a enseñar Cómo llegar a hacer Eso aquí Y también Hay algo más Que se le puede poner Aquí Que se llama La foto De portada Aquí Aquí quedó abajo Porque fue Que lo pusimos También usted lo puede Poner arriba Lo adecuado Sería que lo ponga Arriba Que si quiere Que su página Sea optimizada Con palabras clave Un texto En el cual Usted va a poner La El título En el caso mío No tiene nada Que ver Porque al principio Yo no tenía Mucha experiencia Con este asunto Esa fue la primera página Que yo creé Entonces luego Buscando información De todo eso Me di cuenta Cómo funcionaba Todo El caso es Que usted Por ejemplo Ese es el título De su De su sitio web Su dominio Entonces usted pone Un texto Aquí En el cual Te va a poner Dos o tres veces Esa palabra Esa palabra clave Y otras palabras Que tengan que ver Con eso ¿Entiende? Como manera De tener Negocio Negocio en línea La mejor manera De ganar dinero Y cosas así Ya luego yo le voy a enseñar Cómo conseguir Palabras claves Gratis Con Google AdWords Ok Bueno Entonces Vamos Nuevamente Hacia atrás Entonces La foto de portada Hacenar imagen destacada Entonces usted viene Pone Digamos Ya tenemos un carro Aquí arriba Vamos a decir Que Vamos a poner Ese dinero Que está ahí Te verá Como va a salir Ahora Entonces Te deja Todo eso así Index Follow Te de vista Previa Vea Cuando alguien Entra a su página Va a ver eso Va a ver eso Que fue lo Eso es al principio Eso se pone en otro lugar Eso aquí Usted no está obligado Tampoco a poner eso Si usted no pone eso Solamente usted lo va a ver así Usted es que decide Después yo lo voy a enseñar Entonces aparece eso Aparece ese dinero Usted puede poner una foto Que se llama más pequeña También Me voy a poner una foto tan grande Me voy a poner una foto así Y aparece la mujer Y así usted va trabajando su página Bueno Entonces Cómo se pone Ese encabezado Esa imagen aquí arriba Vamos a ver aquí Venimos a Apariencia O sea tema Personalizar Widget Menú Cabecera A ver También le voy a enseñar También el El Los temas que tienen Usted va a elegir El que más le guste Entonces Como le dije Ese se llama Imagen de cabecera La parte de arriba Usted no está obligado A instalarla ¿Verdad? Entonces Si usted quiere Le da a ocultar O le da a añadir nueva Y Usted sigue los pasos Únicamente Es bien fácil Entonces Vamos a seguir Avanzando Por el momento Eso es todo Ahora yo Voy a pasar Al video siguiente En el cual Yo le voy a enseñar A usted Como Conseguir O mejor dicho Como Como ir Aunque es muy fácil Pero usted tiene que ir Ahora Ya que usted sabe Como trabajar Con su Con su página web Con su sitio web Con wordpress Usted va a ir Vamos a ir A Clickbank Ok En clickbank Vamos a buscar Los productos O el producto Según lo que A usted le interesa Bueno Espero que le haya Agregado este video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!